Un opinión que viene ahora a tu casa Un opinión que viene ahora a tu casa Un opinión que viene ahora a tu familia Ahora, en el nombre de su En el nombre de su es gente ¡Decachará! ¡Ceamar-le a la escena! ¡Cemar-le a la escena! ¡Ceamar su es! ¡Misos! No me voy a ver con mi cara para pasar Y me voy a ver Que ha gustado Dios con tu vida Que ha gustado Dios con tu vida Lo hará y su amor Que ha gustado Dios con tu vida Por un llamado Dios en ti Por un llamado Dios en ti De la capa o la salla De la capa o la capa Por un tiempo has estado peleando Hace estado peleando una letra Por ser de fiel a Dios Por hablar de que adiós Por ser de fiel a Dios Escúchame lo que te voy a decir Escúchame lo que te voy a decir Se va a meter el ángel en tu casa Se va a meter el ángel en tu habitación Y te va a hacer Se va a sacar De lo más secreto Para llevarte al lugar De lo que terminó A ver, a superar la letra A superar la letra A superar la letra Volvare un ángel en tu habitación Pero, oh, misterio, muchacha Podrón de la palabra Que te dio sobre tu cabeza Pero necesitas Venerte más con Dios Necesitas buscar más a Dios Hay un llamado en el ministerio De Dios en tu vida Pero necesitas buscar más El rostro del Señor Amara, amara, amara Amara, amara Amara, amara Amara, amara Señor, mírame ¿Cómo te llamas? ¿Ah? ¿Gabir? Wow, qué nombre ¿Gabir? ¿Tú estás viendo toda esta gente Recibiendo liberación Está aquí toda esta gente Recibiendo rompimiento Restauración Y gente con un ministerio Que le está siendo despertado Esta noche Tú eres el provocador de eso Tú eres el causador Tú provocaste a Dios Para que no hiciera eso Escúchame bien de a mí El Señor me hablaba antes Con ustedes Y el Señor me decía Si estoy viendo la hambre Que tiene entre mí Si estoy viendo el deseo Que tiene Que yo lo lleve Aferdaño frances y alto Que pasó A través de la secaraña Y así te dice el Señor Para mí Así te hable Señor A ti Verón De Dios Cuéntense para Dios Seguen de fiar a Dios Y van a ver cosas Que nunca se esperaron De parte de Dios Dios conoce No sé si mi paraba Seguen de fiar a Dios Dios conoce Dios conoce Dios conoce Alguien Y aleluya Alguien Y aleluya Y aleluya ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿Quién es? La persona Que le gusta La noche está teniendo ataques demoníacos, siempre con una persecución de los levanten la mano, ¿quiénes? ¿Quiénes? ¿Hay alguien que la goce? Siente que te está como percibiendo, ¿verdad? Y como en la noche como si hubiera alguien que te está visitando, ¡Ley shot! ¡Ley shot! ¿itas orar exacto? ¡Ley startle así! Levantes tu mano arriba, levantes tu mano arriba, y yo quiero que cuando tú vives oleis el nombre de Jesús sobre todo nombre, tú comiences a bueno la espada... YGod мной estén usando, y a decirle de esta hora, que Jesús levantó a decirles, en tu casa y en tu vida sosiendo el vine. Vamos ahora en el nombre de Jesús, comerte el mar, comerte el mar, comerte el mar ¡Dile leonario! ¡Dile leonario! ¡Hay letario! ¡Hay letario! Una mujer Una mujer Con un problema de infección Levántame tu mano, ponte ya ¿Quién es la mujer? Levántame la mano que yo la vea ¿Ustedes tienen un problema de infección? Sí, sí, yo soy de verdad de infección Tranquila Hay otra mujer que está sufriendo un problema en su magris Ahora en el nombre de Jesús Infección, suélteme tu cuerpo Suélteme tu cuerpo Ahí está Ahí está en el caso de Dios Ahí está en el caso de Dios El Estado vive, 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 vive La mujer que se ve en el primero de su magris En el nombre de Jesús Sí, arriba En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Veos veos con el Espíritu Una familia que no puede tenerlas en rencor en odio en conviertas No les pase en la casa ¡Ay! 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 Dios te da porque odio porque quiere romper esa cadena se me ha caído pero quiere ser libre yo quiero que esa familia se te ha caído o la madre o el padre o el padre levanto de la madre, levanto de la tapa ¿Puedo hacer un poco? ¿Puedo hacer un poco de pie a la familia? ¿Puedo hacer un poco de pie? ¿Puedo hacer un poco de pie? ¿Puedo hacer un poco de pie? ¿Le estoy diciendo? la familia que está en ese problema la familia que tiene ese problema de contienda ese problema es esta solamente la familia lo que no está viviendo eso se puede encarar de rodillas hay, hay, hay hay, hay, hay miren el tío todavía no salía para acompañar a todos por uno pero quiero que usted levanta su mano al cielo levanta su mano al cielo y dijo Jesús Jesús perdóname perdóname mis sorpresas mi pecado perdóname y rescáudame a mí y a mi casa ahora ahora juega el demonio juega tu pierna juega, juega, juega juega el demonio, juega el demonio juega, juega, juega juega, juega, juega juega, juega, juega juega, juega, juega no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡Hála en el nombre de Jesús! ¿Cómo te llamas? ¿Por qué estás dentro de ella? ¿Qué haces dentro de ella? ¿Qué haces dentro de ella? ¡Suéltala ahora en el nombre de Jesús! ¡Suscríbete al canal! 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 Como espíritu que atormenta su vida Y que atormenta su casa Ahora Fuera Fuera de su casa Fuera de su vida Ahora en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Espíritu de persecución diabólica Espíritu de muerte que la persigue Suelta ahora, suelta ahora Suelta ahora, suelta ahora Ahí está Dios, ahí está Dios Ahí está Dios, en el nombre de Jesús Ahora Di conmigo Señor Jesús Jesús Perdóname Te pido que me perdones Te pido que me perdones Borra mis pecados Borra mis pecados Y mis señores Escribe mi nombre En el libro de la vida Y no lo abores Nunca más Nunca más Desde ahora y para siempre Gracias Jesús por ella Gracias Jesús por ella Levanta tu manito hija Levanta tu mano En el nombre de Jesús Toda persecución del diablo Hoy es cancelar Hoy se rompe toda cadena diabólica Te hago libre en el nombre de Jesús de Nazaret Para que sirvas a Jesús por libertad Sin ningún temor Sin un leo Tra un miedo Ninguna cáncer que te aprisione Ningún candado que te unciere Se cae lo candado Se rompe la malicia En el nombre de Jesús Y le saco una unción Freta y nueva Sobre ti Ahora En el nombre de Jesús Gracias Jesús